hola amigos de youtube ahora voy a enseñarles cómo manejar un maco o le llamamos macaco caja fuller esta es la palanca de cambio este es el selector en este momento lo tenemos prendido es un poco antiguo pero vamos a hacer algo esto consiste en no acelerar mucho como los otros autos como los camiones de nosotros también esto es lo más de sencillo el embrague se maneja sólo cuando se va a arrancar o cuando se va a parar no se maneja el momento de que está metiendo cambiando en estos momentos vamos a hacerla pues metemos cambio va a entrar un poco forzado pero bueno esa es primera arranca sin embrague sin embrague asignará un poco la dirección entonces seguimos tercera cuarta selector para quinta sacamos hacia arriba sin hundir el embrague gente esto es así que sencillo esto es un maco un camión bastante activo se maneja de esta forma eso lo que te voy a enseñar si vas a una velocidad y metes cambio y a la hora del tema se te fue quedando entonces que haces acelera un poco aceleras aceleras y vas ahí sacas el cambio puede ser que te suele puede ser que no te suele bueno amigos de youtube saludos a todos cuídense mucho bueno